El problema empezó fue porque el mayor es una persona súper agresiva, que él cree que yo estos años yo he sido la hija de él abimbándome a golpe a cada rato. En el 2023 tú me vas a decir a mí que tú estás contando golpes de ningún tigre, tú no tienes que contar golpes de nadie. El Ministerio Público tiene que esperar que una persona agredida con arma blanca ponga una denuncia para ello poder actuar. Sí, porque el hecho de ideación pública a instancia privada, artículo 309, es golpes y heridas, ¿entendiste? Recuerden que la figura aquí es el mayor, no ella. Tú espérate, 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 licenciado. Ella es la víctima, ella es la víctima y el Ministerio Público va a decir la palabrita siguiente, que ella tiene el síndrome de la mujer maltratada. Ella es ejemplo para la sociedad y entonces, ¿cómo le hacemos? Yo le aconsejo al mayor que deje eso así. ¿El qué? Bienvenidos a 42 North. Señores, gracias por la sintonía. Recuerda darle like a este video, compartirlo, suscribirte y utilizar el hashtag 42 North cuando comentes para que te ganes 100 dólares y te ayude un poquito y ayude un chin también a lo que, a lo que tanto alrededor que se lo está ayudando el demonio. Ah, pero es para ellos o tú también tienes que decirle lo que ellos tienen que hacer con su cuarto. Sí, pero tú no tienes que decirle eso. Es bueno que la gente comparta. Señores, está dando una situación muy triste en la República Dominicana con el apuñalamiento del mayor clásico de los clásicos, de quien se dice que fue provocado por su esposa, la que luego sacó a la luz este audio. El pleito, eso no tiene que ver nada, ni cuerno, ni cacho, nada de eso. El problema empezó fue porque el mayor es una persona súper agresiva, que él cree que yo estuve estos años y yo he sido la hija de él abimbándome a golpe a cada rato. Empezó porque íbamos de camino a las romanas, para donde el hermano, ahora mismo yo estoy aquí, me vienen a buscar. Y él, una amiga mía que me está llamando, y me dice que yo te he dicho que no hable con ella, porque tú hablas con ella, que si yo qué. Yo digo, pero que eso no hace nada. Esas son mis amistades mucho tiempo. De yo conocerte a ti, porque es que tú no quieres que yo hable con ella, que es lo que ellas te han hecho. Antes él se llevaba muy bien con ellas, ellos iban a la discoteca, iban a la casa, las invitábamos y todo eso. Y él, el mayor es súper, súper, súper agresivo. Mira, yo llevo aguantando demasiado años de golpe. Y él metió una galleta. Cuando él metió la galleta, nosotros nos emborujamos, nos emborujamos, ahí tú viste, pasó lo que pasó. Yo tengo muchísimo cabello aquí que él me arrancó. El primero me tiró una galleta. Yo tengo dos moldías en los brazos grandísimas. Tengo el cuello ahí con aruñones. Me sacó muchísimo cabello. Entonces, pero no es de cuernos ni nada de eso, sino mucho tiempo de que el mayor es una persona súper, cuando digo súper, súper agresiva y muy controladora. Todos los que están alrededor de él lo conocen y saben cómo es, que yo no estoy hablando mentira. Pero él se puso adelante porque él sabe que ya él me ha hecho tantas cosas que con eso que él me hizo, yo podía ir a la policía. Pero yo no pude ir porque su hermano me trajeron para acá, para las romanas. Yo estoy aquí. Ahora me vienen a buscar mi papá y eso. Pero él se puso adelante porque él sabe que yo le dije que la última vez que él me pusiera la mano, que yo lo iba a meter preso. Y él se está poniendo adelante y eso. Pero no, nada de eso, de que eso fue un problema que surgió de repente. Y fue el detonante de muchos años de maltrato y físico que yo exploté ahí. Bueno, en el audio se escucha una persona muy calmada. Yo diría que también como que hizo unos, ¿cómo se llama?, unos ensayos de lo que iba a decir. Eso es sorprendente. Yo me quedé sorprendido porque cuando tú haces una cosa así, yo no... La calma que ella tiene, como que no transmite lo que ella hizo. Como que era picando vegetales que ella estaba. Y dice, ay sí, me cansé un chingo. Tú me entiendes, picando vegetales. Sí, como que me exploté y reaccioné así. Sí, como que nena. Bueno, el caso es que ella sonaba para mí, eso fue lo que yo noté. Ella sonaba un poco como ensayado lo que dijo, una calma, así como dicen los muchachos, que mostraba para una persona que viene con un sufrimiento. Estamos haciendo un análisis psicológico aquí sin ser médicos, pero lamentablemente para este caso y para muchos casos, para este caso y para muchos casos, lo que a uno le queda es especular, porque uno no tiene toda la información. Entonces, simplemente le queda uno especular. Yo la noté un poquito calmada, he estudiado lo que ella iba a decir, no puedo decir a ciencia cierta que eso es así, pero eso fue lo que yo noté en la llamada. Mientras tanto, hay una persona herida con una arma, una arma, ¿cómo se llama? Punzo cortante. Punzo cortante, famosa, y ahí viene el tema otra vez de la violencia intrafamiliar. Entonces, ahora vamos a ver cómo manejan las autoridades este caso. Eso me gustaría a mí ver, porque si hubiera sido el... Perdón. Si fuera de la otra manera, del hombre a la mujer, el hombre ahora mismo estuviera preso. Sí, Daniel, pero ella trae una acusación también, vamos a ver, porque ella dice que él le viene arrastrando una violencia de él hace mucho tiempo, entonces una acción trae... Mientras tanto, ella podía hablar y el mayor estaba tirado en una cama, varón. Bueno, está bien, pero a ver, y si ella tiene pruebas de todo eso, pero no es la... Y se le va a aceptar la prueba, pero eso no justifica. No, no justifica, pero... Eso no justifica. Y si ella le había dado una puñala en el cuello, ¿lo había justificado luego? Fuera otra la historia, pero si ella tiene con qué defenderse, nadie está justificando, pero si ella tiene con qué defender lo que ella dice, que el mayor le venía dando golpes, la violencia, puede ser que pueda una contra de marca. En el 2023 tú me vas a decir a mí que tú estás contando golpes de ningún tigre, usted no tiene que aguantar golpes de nadie. Es la palabra de ella contra la de nosotros, porque uno no sabe todavía y hay que ver los resultados del caso. Yo no creo eso, ¿no? Yo para mí, para mí, eso fue algo que... Ella se volvió loco ese día y hizo lo que hizo, pero eso de que... Porque mira, fíjate, porque... Yo lo entiendo todo eso, pero eso no justifica, ¿no? Ella dice, o ellos dicen, que ese lío no fue de que porque él le pegó cuerno a ella, ni nada de eso. Todavía no se ha confirmado si fueron los cuernos. No, ella dice que no, ella lo dice en el video, dice que no, no fue por cuernos, sino fue porque yo venía arrastrando un cierto... Una cierta violencia de él hacia mí. Sí, ya sé mucho, ya sé tiempo, exactamente. Entonces pasó una discusión, una cosa, él como que se puso agresivo, porque ella también dijo eso, que él es sumamente agresivo. Ok. Entonces, en la guagua pasó esa reacción, ella le tiró, y va, y dice, la llevan para un hermano. Oye, pero tú, tú estabas ahí, porque tú tienes más información que lo que se ha publicado. Esas son las notas de boca y abandó. Vamos por el que... Que están ahí. Pero ella dijo, toda esa vaina en la nota de boca. Toda esa vaina en la nota de boca. Ella dijo, ella dijo, que ellos iban para un hermano, entonces, él la dejó allá. pero en la nota de boca nosotros escuchamos, ella no dice, pero es no, mira cómo fue. En la nota de boca, yo no dice que le entró a puñal en el caja. No, 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 hay varias. La que ella dice, y la que yo digo, es una que ella dice, di que no. Ponla ahí, porque tú tienes un teléfono, ponla ahí. Yo llamé, yo llamé a una amiga mía y él me dice, di que oh, no, no me gusta que tú hables con la amiga mía, por eso soy mi amiga de antes y por eso es como que él se pone agresivo y va y comienza la voz. pero yo digo, la nota de voz que tú dices, donde ella dice que le entró a puñal en el caja. ¿Dónde está? Yo lo vi en la voz. Pero búscala, porque tú búscala ahí. Ahora en vivo no nos vamos a poner. Eso no importa, yo no he escuchado esa nota de voz. Sí, la que yo he escuchado es diferente, donde confirma que es por supuestamente porque anteriormente ellas se juntaban con unas amistades, donde él ahora mismo no quiere que ella tenga ese tipo de roce con esas amistades, entre otras cosas, pero esa todavía yo no le escucho. Es un bobo, pero para la parte legal, tenemos en la línea telefónica al licenciado Aneuris Mercedes. Buenas noches. Muy buenas noches para todos ustedes ahí en el estudio de 42 North. Buenas, buenas. A todas las personas que lo escuchan y lo ven a ustedes. Gracias, gracias. Todo el hemisferio oeste de Estados Unidos, los Bostonianos. Bueno, que nos vean nosotros porque usted es parte del equipo. Aneuris, tenemos hoy una persona que tú no conocías, que es parte del elenco. Está con nosotros Nala Litaveras, la señorita. Y es bueno que coincidiera en el día de hoy contigo y con lo que está sucediendo porque tiene una perspectiva de mujer. Mi pregunta para ti, Aneuris, es, el mayor está apuñalado. Se dice que fue su esposa. ¿Por qué ella no está presa? Porque si los papeles hubiesen sido invertidos, el mayor tuviera, eh, el mayor estuviera colgado por los testículos. El ejército militar. Sí. ¿Qué está pasando aquí? Mira, lo que, escuchen qué es lo que pasa. Está pasando algo que hay un vacío, un vacío de conciencia judicial. Sí. Porque si se supone que hay igualdad entre las partes, igualdad de derechos, igualdad de condiciones, este, y el Ministerio Público actúa de oficio ante cualquier tipo de situación, no menos cierto es que aquí las autoridades mismas han revictimizado a la mujer. ¿En qué sentido? De que la mujer lo que hace lo hizo defendiéndose. Y ya hay antecedentes de algunos hechos, inclusive, este, en mi carrera como abogado una vez, un muchacho llegó a la fiscalía con un yeso que la mujer le había roto un brazo. Yo le dije que se fuera, que no pusiera la denuncia, pues, él insistió, me faltó el respeto, me dijo que yo me estaba volviendo loco, y cuando puso la denuncia citaron a la mujer y la mujer dijo que ella eso lo hizo defendiéndose, que él la estaba madurando a gordo. ¿Y quién terminó preso? Él y su yeso puerto. Ay, mi madre. Ay, Dios santo. Ay, mi madre. Entonces, el caso del mayor, como es una, un hombre, este, lo veo en términos particulares y así es que la justicia me ha dicho a mí que es, es de acción pública a instancia privada. O sea, él tiene que poner la denuncia, él, para poder actuar el Ministerio Público en contra de ella. Efe, una pausita ahí, una pausita ahí, el licenciado. El Ministerio Público tiene que esperar que una persona agredida con arma blanca ponga una denuncia para ello poder actuar. Sí, porque el hecho de acción pública a instancia privada, artículo 309, es golpes y heridas, certificado. Sí. Heridas. Entonces, es de acción pública a instancia privada. Los hechos de acción pública a instancia privada son golpe y herida, estafa, abuso de confianza y los de acción pública son violencia contra la mujer. ¿Me doy a entender? Claro. Es el que le da a ella, él tuviera preso en este momento. Entonces, déjame hacer una pregunta porque hay un audio, prepáralo ahí, firma. Hay un audio donde ella dice, vamos a escuchar el audio, según la firma, ella dice que lo apuñaló. Entonces, ok, eso es un caso de acción pública a instancia privada. Recuerda, aquí entre nosotros, sí, es un caso de acción pública a instancia privada, pero recuerda que una vez el brazo de la justicia la toque, ella va a cambiar la versión, viejo, porque recuerda que ella ha dicho que sí, que lo apuñaló, pero, pero, pero que él amaduraba a golpe, que son muchos años de sufrirle maltrato a él y agresiones. Ah, yo, el proceso. Eso yo lo entiendo porque tú para defenderte también, yo puedo decir como abogado de la defensa, yo podría decirle al juez, bueno, su señoría, ella está alegando eso porque me apuñaló. Entonces, ahora ella está diciendo que yo le di. Y no, no, no. ¿dónde? No tiene ella que mostrar pruebas. pero sí la tiene. Es que todo eso pasa antes de llegar al juez y el ministerio público la va a proteger a ella. ¿Me entendiste? Que recuerden que la figura que es el mayor, no ella. Tú espérate, 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 es el licenciado. Ella es la víctima, ella es la víctima y el ministerio público va a decir la palabrita siguiente, que ella tiene el síndrome de la mujer maltratada porque como ella dijo en el audio que hace muchos años que la está maltratando. Ah, bueno. ¿Por qué ella nunca fue a la justicia? Por varias razones. Dependencia, muchas veces económica, funcional, etcétera. Es grave el asunto. Yo le aconsejo al mayor que deje eso así. ¿El qué? No, 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 pero aguántate. No, 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 porque él puso un ejemplo ahí antes de todo, le va a pasar igual. Espérate. ¿Cómo es, Natalie? Ella es ejemplo para la sociedad y entonces, ¿cómo le hacemos? Esa es una mujer que está diciendo eso, Neuri. Natalie, Natalie, qué bueno que hay una mujer ahí. ¿Qué tiempo tienes tú residiendo en Estados Unidos? Yo tengo siete años residiendo por estos lados. Ah, yo tengo 15 como abogado viendo todo lo que sucede alrededor de ustedes. Te digo algo, todos los días no caen 20 y 30 hombres presos porque ustedes no quieren. No, ¿Sabías? Sí, porque nosotros nosotras son las que tenemos que poner la palabra, el poder en las palabras. Porque el sistema judicial dominicano se ha volcado en defensa de la mujer, no importa lo que haga. ¿Se acuerdan de la deportista que mató el marido en Romana? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Está suelta hace tiempo. Hace tiempo que está suelta porque se alejó que ella sufría de maltrato y la vivía maltratando. Y ciertamente la maltrataba. Mira, hay algo de lo que tú dijiste, Neuri, que me chocó un poquito. Tú dices que el caso de ella, pese a que hasta donde hemos visto la víctima es el mayor. Tú acabas de decir que el Ministerio Público toma el lado de ella. Mira, así mismo como lo escucha, porque el problema es que ya ella dijo que él le da golpe. No, pero cierren ese país, maestro. Ese país que cerrarlo y vota la llave. Hay otra violencia que es más primero. Maestro. oye, que es lo que pasa, discúlpenme, nos apasionamos con los hechos. ¿Qué dijo el Tribunal Constitucional hace tres días? Todo el mundo se sorprendió. Hay una persona que se reputa padre de un niño y él está seguro que se hijo de él y solicitó un ADN y el Tribunal Constitucional dijo que no, que no le va a permitir el ADN porque ya ese niño, la, el, el bien de ese niño está por encima de una prueba de paternidad y que ya ese niño tiene otro padre que lo declaró y que tiene una familia que no es verdad que el Tribunal Constitucional va a permitir a sí mismo que él se apodere de ese niño ya aunque él lo haya engendrado eso. Es una abuela. El parentesco objetivo tiene más poder que el parentesco violador. Entonces, entonces déjame para no meterme ese tema está bien para no meterme ese tema porque también eso me acaba de chocar lo que tú acabas de decir porque uno de los, uno de los derechos fundamentales de la niñez entre los derechos establecidos por las Naciones Unidas es saber su dependencia y su origen. Claro. Así mismo yo te lo voy a mandar aunque el tercer rato te voy a mandar la noticia y la sentencia del Tribunal Constitucional. Entonces, señores, miren, no se sorprendan que el que termina preso es el mayor. No se sorprendan, oyeron. Eso pero que es un abuso contra una mujer. El sistema judicial dominicano yo evito de todo, señores, yo evito de todo. Siéntanse ustedes orgullosos que son residentes y ciudadanos allá y están tranquilos. Sientanse ustedes orgullosos. Aquí toda gente y me siento mal decir esto. Aquí todavía no estamos preparados para los cambios de igualdad porque por un lado hay igualdad porque fíjate esto, el hecho de ella agredirlo a él es de acción pública e intercia privada que le voy a mandar los artículos. Pero cuando es el que la agrede a ella es acción pública solo. El Ministerio Público se hace eco de oficio solamente por una simple denuncia. Déjame aplatanarle eso a la gente para que la gente entienda porque tú sabes que como dijo Jony Estrella una gran parte del público de nosotros son de ese público del lodo. Entonces ellos tienen que entender lo que a Neuris Mercedes el licenciado jurista y próximo diputado de la provincia de Duarte acaba de decir es que si la agresión viene de parte del mayor hacia ella el Ministerio Público o sea el Estado la Justicia Dominicana se hace cargo de ese caso ponga a ella la demanda o no ponga la demanda. Si es él que la ataca si ella como en este caso se presume porque no ha sido condenada hay que decir presunto como en este caso se presume que ella lo agredió a él ella es mujer él es hombre entonces el caso es de acción pública de instancia privada lo que quiere decir lo que quiere decir que tiene que haber una demanda de parte del mayor hacia el Ministerio Público hacia la justicia en la justicia dominicana en contra de ella para que la justicia pueda actuar dele licenciado así mismo es es lamentable en la práctica eso se da es lamentable decirlo pero ahí está el código penal dominicano el código procesal penal lo establece muy claro esos hechos que involucran violencia de género los niños y niñas adolescentes son de acción pública per se entonces ¿qué significa eso? que el mayor pone la denuncia en contra de ella ok solicitan orden de arresto pero entonces la mujer se va a defender ustedes lo saben que ha sucedido muchas veces inclusive en Estados Unidos un tiempo Lorena Bobitz que era que la maltrataba si si bien si bien ¿por qué ella no denunció antes? ¿por qué ella no denunció antes? ok entonces vamos con la partecita inodal bueno porque estaba en un círculo de la violencia y tenía el síndrome de la mujer maltratada ¡ay qué rico! le meten ahí el síndrome de Estocolmo ¿se acuerdan qué fue lo que sucedió en Estocolmo? bueno un secuestro hubo un secuestro y al final los secuestrados terminaron emparentándose y queriendo teniendo un afecto por los secuestradores por los secuestradores sí no 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 eso es un abuso eso es increíble eso es increíble pero Aneuri mira te agradecemos de sobremanera y si las cosas resultan ser como tú acabas de decir que el mayor puede caer preso te vamos a llamar nuevamente para hacer una pequeña colaboración y hablar sobre eso porque es es lamentable el caso déjame hacerte una pregunta perdón antes de irnos ¿qué qué 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 chances no no qué chances qué qué posibilidades gracias Daniel qué posibilidades hay de que esa ley cambie cuando estamos hablando de el caso que le está pasando al mayor de una mujer hacia un hombre donde no donde el caso sea automáticamente de acción pública que se necesita para cambiar esa ley los legisladores o que el pueblo pide el cambio de la ley este ahí en el congreso está acusando el proyecto del código penal que es muy novedoso porque hay nuevos tipos penales por ejemplo los chiperos ya se se incorporan ahí los tarjeteros entonces hay otros tipos penales que lo va a incorporar este nuevo código pero ¿qué pasa? está parado porque recuerden que en nuestro país lamentablemente somos románticos se ha detenido por el asunto del aborto y de las tres causales que la iglesia ustedes saben que está por un lado las feministas están por otro lado entonces ahí hay un tranque en ese asunto mientras tanto los hombres siguen sufriendo porque es cierto hay violencia por parte de las mujeres hacia los hombres pero el problema es que las mujeres llevan la delantera cuando van a la justicia y dicen no, es que yo me estoy defendiendo es que el tipo me está maltratando correcto me estoy defendiendo correcto Aneurí sabemos como ya mencionamos que tú estás corriendo para ser diputado por la provincia Duarte bueno tú serás el diputado de la provincia Duarte eso no nos cabe la menor duda yo te quiero hacer una pregunta tú te comprometes a hacer un sometimiento de ley para que eso cambie porque en realidad y no sé si es una pregunta que tú deberías contestar estando en la candidatura pero voy a tener la osadía el atrevimiento de preguntarte de formularte esta pregunta estaría tú en capacidad o en condición o crees tú que sería pertinente para ti en una posible victoria tuya hacer un sometimiento de ley para que esa ley cambie para que no importa si es el hombre o la mujer que comete el acto de violencia sea de acción pública inmediato claro que sí claro que sí vamos a hacer un aplauso para el licenciado hasta la mujer aplaudió hay que hacer consultas consultas analizar cada tipo de situación que todos todos los casos no son iguales hay que involucrarse de lleno con las iglesias con las juntas de vecinos y hacerlo hacerlo porque mira que lo que pasa para que ambos no abusen de ese poder entonces mira que lo que pasa yo considero que sí debería ser de acción pública en ambos casos y si tú fuiste maltratada y si tú fuiste víctima de la violencia y todo tú puedes hacer la misma alegación sin que necesariamente yo tenga que esperar a que haya una denuncia de parte del hombre para que la mujer sea sometida tú puedes alegar lo mismo o no exacto claro que sí claro que sí eso debería ser eso debería ser debería ser bueno Anéuris muchísimas gracias por la oportunidad nuevamente gracias por tu colaboración señores licenciados Anéuris Mercedes desde la República Dominicana próximo diputado por la provincia Duarte Anéuris las últimas palabras para ti este desearle buenas noches a todas esas personas que se escuchan que ven cada noche y decirles que estamos a las órdenes para lo que entiendan y mi número de teléfono es el 809 206 6240 809 206 6240 bueno miren el número de teléfono del licenciado Anéuris Mercedes ahí en pantalla abogado jurista de la República Dominicana próximo diputado por la provincia de Duarte Anéuris te quiero mucho muchas gracias pasa buenas noches muchas gracias hermano bueno señores ya lo oyeron ahí de la boca de un profesional y ahora que yo estoy asustado pero que eso eso mete miedo hermano ahora que yo estoy asustado tú sabes lo que pasa también que esta vez fue al mayor y él porque es una persona de los medios se dio a conocer más pero hay muchos hombres que pasan violencia eso pasa eso pasa a diario eso pasa a diario tú sabes que ahora entiendo cuando viene a ellos van y se querellan pero mira lo que hay si pero lo que pasa que la cultura de nosotros es más diferente allá el hombre no va de que oh que una mujer me dio yo voy a ir a ponerle una barra o tú vas puñaleado así con buscador como los tigres dicen que no después me van a decir que yo lo estoy poniendo de banda mujer mira nosotros no somos investigadores verdad ninguno de nosotros somos investigadores vamos a hacer la de la del televidente ahora nosotros especialmente que en los Estados Unidos se hacen muchos programas de investigación forense donde se determina el porqué cómo sucedió la trayectoria de la bala los salpicones de la sangre y todo se usa mucho eso claro las 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 marcas de cortada que el mayor tiene en su cuerpo especialmente en las manos en los brazos denota una persona que se está defendiendo no una persona que va a la ofensiva que son cosas muy distintas que deben tomarse en cuenta en ese tipo de casos tú tienes una persona yo conté seis y una seis en un brazo y una en el otro no sé cuántas tiene puede que tenga menos puede que tenga más entonces no no es que forense tú tienes que utilizar la lógica para tu pensar es un sentido común entonces tú eres una persona yo no voy a ponerme en el lugar de ella porque yo no estuve ahí claro pero si tú eres la persona que tú te estás defendiendo nada más que tú hagas así y que tú te haciendo así y la persona que te está atacando pese a que tú estás así tirando puñalas como loco siga para encima de ti una persona en mi opinión ok porque esto no es un análisis forense pero en mi opinión basado en lo que yo vi en las heridas que muestra el mayor demuestra una persona que se está defendiendo cuando hubiera estaba hasta en una posición vulnerable ¿me entiende? pudo que estuviera arrinconado una pared que no podía correr lo que sea lo que fuera pero todos esos son análisis que se deben tomar en cuenta en una posible demanda del mayor a Neuro y Mercedes como abogado jurista de la República Dominicana como experiencia que nosotros acaba de decir que al mayor le conviene déjalo así déjalo así es un abuso hermano no le conviene porque va a haber una contrademanda que ella viene arrastrando y cuando una vez ella la va a poner ahora la demanda por ese sonido cuando una vez ella se desespera y pone la demanda y cuando una vez si tiene prueba de que él la ha estado golpeando pero ahí no le conviene por ese lado no le conviene porque ya hay un sonido creado que viene arrastrando de hace mucho exacto no le conviene hay un sonido creado que ya está diciendo que le viene dando golpe entonces yo considero una presión en ella y poner la demanda por ese lado ahí no le conviene yo considero que como hombre el mayor ahora tiene la responsabilidad de hacer una demanda si señor tú sabes por qué tal vez lo vea tal vez hay que estar en los zapatos de la gente tal vez si él la maduraba como un mango a ella tal vez por eso él no va a demandar pero como hombre y como figura pública porque sabemos que las leyes las leyes en la república dominicana no se le aplican igual al ciudadano de a pie que a las figuras públicas son casos completamente diferentes pero creo considero que sobre él la justicia se reparte la justicia se reparte y yo considero que recae sobre el mayor una gran responsabilidad porque en casos así las figuras públicas y personas que tienen una plataforma un megáfono más grande que el público de la calle que el ciudadano normal entonces ahora él tiene una responsabilidad de hacer una demanda formal y entonces que la justicia determine quién es culpable y quién no si él se la quiere juzgar allá a él es que de este caso obviamente ella pero que no le va a convenir por la sí pero el abogado acaba de decir que si ella dice que él abusaba y ellos usan los abogados usan como pretexto el síndrome de la mujer abusada fácilmente queda el menor laqueado el mayor bueno ya va a ser menor ya va a ser menor va a quedar le van a quitar un par de rangos y queda laqueado yo creía le van a quitar pero le hicieron un par de rayas ahora le hicieron un par de hoyos fuera un éxito si tú dejaras de estar mirándote del monitor lo voy a quitar de ahí claro me ha salido con los ojos virados 14 veces no 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 señores esto ha sido 42 North hasta yo lo hice brother mira la intro un par de rayas